Hoy voy a personalizar unos tenis adidas, mi marca de tenis favorita en la vida. Estos son los tenis y como pueden ver no son un diseño original de adidas, sino es un diseño que yo le había hecho hace años. Pero tengo tres pares iguales y por eso voy a modificar este. Esta vez no me toca elegir los colores a mí, puse una encuesta en Instagram y los colores que se repetían más, esos iba a usar. El amarillo, verde, azul, naranja y rojo fueron los colores que más me pusieron. Como pueden ver lo que estoy haciendo es súper fácil, cualquier persona lo puede hacer es solo tirar gotas de pintura con los dedos a un diseño ya hecho. Y entre más fuerza uses para tirar la pintura mejor va a quedar el resultado porque eso implica una gota larga y delgada. Si se dan cuenta no he lavado el pincel y mucho menos las manos. Lo malo con esto es que si no tenemos cuidado puede mezclarse demasiado el color y terminar tirando una mezcla color caca. En este momento estoy aplicando el color rojo y es el que quiero que predomine dentro de todos los colores. Y es porque es el que más repitieron y es uno de mis favoritos. Para quitarle la cinta lo voy a hacer sin música de fondo para que se precie mejor. Para quitarle la cinta lo voy a hacer sin música de fondo. Y hasta aquí este sería el resultado final según yo pero todavía y viéndolo bien le cabe muchísimo más. Así que voy a hacer esta parte de aquí y espero que no la cae porque hasta el momento se ve bien. Escuchame bien vieja. Este que ves aquí es el resultado final de la zapatilla que acabo de personalizar. Ahora lo que quiero que hagas es suscribirte al canal y deja tu like, tu pulgarcito arriba por favor. Mira que si lo haces Dieguito Maradona va a estar agradecido contigo y con todos los argentinos del mundo. Te recuerdo que este canal está repiola. ¿Por qué? Porque subimos videos un día sí y un día no. Guacho decime que otro canal de dibujo y pintura está subiendo videos como yo subo. Ninguno guacho suscríbete por favor. Como se dieron cuenta se manchó de azul pero nada que una pasadita de acetona no arregle. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta aquí se acabó el video. Espero que les haya gustado. A mí me encantó un chingo, un chingo, un chingo. Voy a hacer más videos así obviamente. Pero si quieren ver cómo quedó la mesa y cuánta pintura se usó pues sigan viendo el video. Si no, te repiola pibe. Escuchame. ¡Gracias! ¡Gracias!